Hola, hola a todos. Hola. Somos Nuria y Raquel y somos dos alumnos de Daniel Yuc y hace poco estuvimos haciendo un taller suyo de, ¿cómo se llamaba? Notas altas. Las dos estamos estudiando canto y la verdad es que queríamos expresar nuestra experiencia y bueno, ¿cómo fue? Pues bueno, a mí me pareció un curso realmente increíble para recibir. Ya en el propio curso como que notabas que tu voz iba evolucionando y realmente habías hecho algunos ejercicios o habías visto o entendido cómo funciona realmente la voz y cómo funciona todo lo que es la parte corporal cuando quieres cantar notas altas. O sea que ya desde el curso pues yo como que vas notando que algo en tu forma de abordar las notas altas va cambiando. Luego ya después en las clases o cuando practique repertorio días después es como si de manera mágica hubieran aparecido habilidades o recursos o cambios. Yo noté sobre todo muchos cambios a la hora de emitir mis agudos que iba con más miedo. Pero a ver, no vamos a contar el curso porque tenéis que experimentarlo pero realmente a la hora de cantar esos esos agudos que tanto miedo nos dan. Lo bueno de este curso es que hizo muchos ejemplos y puso ejemplos de voces extraordinarias como por ejemplo Celine Dion. Sí. Bárbara Streisand. Bárbara Streisand. Claro, celebrities de estas que, bueno, no imaginas que puedes llegar a cantar como esas personas, ¿no? Pero sin embargo cuando él hacía los ejemplos y nosotras repetíamos los ejercicios era un cambio extraordinario. Entonces sí podemos acceder a cantar de esa manera, con nuestra voz y nuestro estilo. Y bueno, para mí fue una sorpresa, la verdad. Yo soy cantante solamente amateur y realmente creo que es como que te permite después cuando practicas tu repertorio o cuando cantas en casa, cantar cosas pues de manera mucho más fácil y más bonita cuando tienes que abordar una nota, una nota alta de una canción que te apetezca cantar. Así que bueno, yo pues de los que conocéis a Daniel ya os podéis imaginar que os va a gustar y para los que no le conozcáis como profesor de canto, pues aunque sea como un paréntesis en las otras clases que recibís con otros maestros o con otros profesores, creo que la experiencia va a resultar interesante y muy muy sorprendente. Igualmente yo os animo a que lo probéis, es espectacular y bueno pues nosotras desde luego estamos súper contentas y hemos notado un cambio bastante importante. Y nada, deciros que os animéis, cantantes, no cantantes, es igual, es bueno experimentarlo. Eso es. Y nada, os saludamos, os damos un abrazo y nada, que si os animáis a hacerlo, pues luego dejéis comentarios y contéis un poco vuestra experiencia también, que seguro, seguro que os va a gustar. Os va a impresionar y os va a aportar muchísimo. Gracias Dani. Adiós a todos.